¿Te ayudo? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Se acerca la Navidad y con ellos los regalos. Y os quiero enseñar lo loca que se pone Dasha con ellos. ¡Vais a alucinar! ¿He escuchado regalos? Como estáis viendo, a Dasha no le hace falta a nadie para que le abran los regalos. ¿Te ayudo, cariño? La meta. La meta. ¿Te ayudo? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Que me muerde! Y también muy desconfiada. ¡Se vuelve loca, tío! ¡Se vuelve loca! ¿Qué es esto? ¡Qué pelota más chula, cariño! ¡Ay, qué pelota más chula te han traído! ¡Mira, se está llegando! ¡Mira, se está llegando! ¡Mira, se está llegando! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es un comedero! ¡Mira! ¡Un comedero y un bebetero! Dasha! ¡Dasha, mira! ¡A ver! ¡Un comedero y un bebetero! ¡No! No me gusta. Ahora que no se da cuenta Nada, ella sigue abriendo regalos Un momento ¿Y la pelota? ¿Estará aquí? ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Cómo ha llegado ahí arriba? ¡Qué gracioso eres, papi!